La mano estoy, a ser hogar, la mano estoy, como el pueblo que traeré, que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu se abre en tu cabeza. La mano estoy, a ser hogar, la mano estoy, como el pueblo que traeré, que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu se abre en tu cabeza. La mano estoy, a ser hogar, la mano estoy, como el pueblo que traeré, que la mano estoy, a ser hogar, la mano estoy, como el pueblo que traeré, que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu se abre en tu cabeza, la mano estoy, a ser hogar, 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 la mano estoy, a ser hog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!